Hola, buenas, ¿qué tal? Eva Lozabe comienza hoy con un recorderiz de lo que les dije a mediados de mayo. La relación entre ambos es inexistente, por lo cual Macías, como ya sabrán, el pasado mes de abril decidía interponerle un derecho de petición. Nos aseguran que el presidente del Congreso le exigía en ese documento a la directora del partido explicaciones sobre los presupuestos, es decir, sobre los ingresos del partido, ya que según le cuentan a Macías, habría donaciones que no aparecen en los libros. Pues bien, a pesar de que algunas personas de Centro Democrático nos cuentan que este fin de semana Ernesto Macías, presidente del Congreso, habría vuelto a pedirle cuentas a Nubia Estela Martínez, con regaño incluido, en Eva Lozabe nos aseguran que nada más lejos de la realidad, ya que la directora del partido ha radicado sus respuestas hace ya unos días, más concretamente el 11 de junio, respondiendo a las cuestiones que le planteaba Macías. Y nos dicen que está muy tranquila. Y voy ahora con un pulso. El que se han pegado los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López y Carlos Fernando Galán. Si ya les he contado sobre la felicidad de los candidatos de centroizquierda por el bajo perfil de los que integran la lista al Consejo de Galán, ya que según ellos son unos completos desconocidos. La felicidad de Claudia López aumenta después de que el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, se haya adherido a su campaña. Y es que Néva Lozabe nos aseguran que Lucho estuvo primero en altas conversaciones con Galán, pero tras dejar de contestarle, decidió aceptarle un café a Claudia. Y finalmente, irse con ella. Lo que ahora nos dicen es que Galán le estaría haciendo ojitos a la también exalcaldesa de la capital, Clara López, para que se una a él. Pero nos aseguran que esta estaría más cerca de David Luna, quien, nos dicen, la quiere como su cabeza de lista. Lista, que daría a conocer en dos semanas. Se empezó a mover esto. Buenas noches.